Música ¡Eh! ¡Listo de río! Ahora sí les voy a partir su mandarina en gajos, ¿eh? Flavosos. Así, sí, sobre todo por la estatura. Bueno, señores, bienvenidos a Los Deportes aquí en a las nueve. Vamos rápidamente con los mejores goles de esta jornada, 10 de la Liga MX. Los mejores golachas que hay. ¡Ah, ya está el changuito! ¿Cómo estás, papá? Vean este gol del señor Ruiz Díaz. Vean nada más esa media chilena. Con ese gol gana Morelia dos goles a uno al Atlas. En el clásico de TV Azteca. Ahí está. Y luego el gol de Elías Hernández. No, bueno. Bueno, León le ganó 3-0 a Pumas. El gol de Chivas. ¿Cómo creen que se llama el goleador de Chivas? Sí, apellida Godínez. ¿Qué tal, eh? Nada más. Godínez le ganó, le metió gol a la América. Vean a Fernando Uribe. Vean nada más. Papá. Vean, vean, vean. ¿Cómo se lo burla, eh? Te quitas, con permiso, bye. Le esconde el balón, lo tira. Luego se regresa de taconcito. Manda, fíjate, manda el centro. Vean nada más. Adiós, papá. Puro toquecito, eh, de FIFA. Vean nada más de FIFA. Esos fueron los mejores goles. Ese fue un golazo, el de Morelia. Te digo, fue el primero con el que abrimos. A ver si pones más atención, Chamborita, si eres tan amable. Pero bueno, señores, hubo varios goles muy buenos. ¿Y varios de mexicanos? Muchos mexicanos, sobre todo de Godínez, ¿no? El Godínez, el Godínez metió gol el Godínez. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a ver ahora las mejores atajadas que hay en esta jornada número 10. Vean a Chuy Corona sacando un... Bueno, Rodolfo Cota, vean nada más. Le saca a este Ibarra. Vean nomás, le brincó la trucha. Vean a Barovero, en donde... Bueno, ni con todas las paradas de Barovero, de todas maneras perdió el Necaxa. Y luego Villalpando sacando ese tiro de los Xolos. Y luego, bueno, Tiago Volpi le para el Cruz Azul, un penal. ¿Por qué no? No, Saldívar sigue, evitó el cuarto gol de... Que ni siquiera supo por dónde va. Vean a Marchesin, también sacando ese... Vean otra de Tiago Volpi, pobre Cruz Azul. De verdad, perdió. Ve nomás. O sea, no, bueno. Vean nada más, tres veces, tres veces. Y vean a Melitón, sacándose la guiñaca. No, bueno. Y Talavera también. Talavera está levantando la mano, señores. Quiere ir al Mundial. Y bueno, el Cruz Azul está tan mal, tan mal, que ya los aficionados están muy enojados. Vean lo que gritó un aficionado en el Estadio Azul. Vean nada más lo que... Ay, chiquito, qué bueno. ¡No venimos, c***! Vean nada más. ¡Nada más! Vean. ¡Nada más por esto, c***! ¡Nada más por esto, venimos! ¡Por esto, no por ustedes, jugadores de c***! ¡No por ustedes, jugadores de c***! ¡Por esto, c***! Así estaba nuestro... Yo estaba atrás de mi dedo. Así estaba nuestro... ¡Por esto venimos! De hecho, nuestro floor manager y el coco estaban... Y el triste estaban atrás de ese cuate. Chille, chille. Pues dicen que nada más van por la playera, que no por los jugadores. Está muy enojada la... Muy, muy... Y bien caros los boletos, aparte de... No caros lo que le sigue. Pero bueno, vayamos con los mexicanos en Europa. Bueno, nada más con uno, porque no da tiempo. Héctor Moreno metió gol con la Real Sociedad. Y es el máximo defensa mexicano. Es el defensa mexicano con más goles. Ni Rafa Márquez. Es Héctor Moreno. Vean nomás. ¡De cabecita, papá! ¡De cabecita! ¡Qué bueno que se fue a jugar Héctor Moreno a la Real Sociedad! ¡De cabecita, de churro! O sea, no, pues la Roma no hizo nada. No lo dejaron. No lo dejaron. Pero mira, España es una liga que se le da y le va muy bien. Bueno, pasando a otros deportes, también no es espectáculos, pero también en los deportes se entregó un Oscar. Así es, Kobe Bryant, este ex basquetbolista de los Lakers de Los Ángeles, uno de los grandes basquetbolistas, recibió un Oscar. ¿Por qué? Porque él hizo, en Sociedad, con uno de los grandes animadores de Disney, hizo un cortometraje, hizo un cortometraje de una carta. Cuando él hizo una carta, cuando él se despidió del basquetbol, despidiéndose de este deporte. Entonces, en base a este deporte, pues, Glenn Keane y el señor Kobe Bryant hacen este cortometraje con música, ¿de quién creen? De John Williams, ¿eh? Aparte, John Williams, que es el que hizo toda la música de Star Wars. Bueno, pues, hicieron este cortometraje y fue el ganador. Y es el primer atleta, el primer deportista, que recibe un Oscar, papá. ¡Cómo la baseball! Así que, muy bien por Kobe Bryant, que sigue ganando títulos. Ahora sí que Jordan, saca el tuyo, porque ya te ganó Kobe Bryant. Ya, ya te ganó Kobe Bryant. Señores, estos son los deportes aquí en A las 9. Vamos del otro lado del estudio con Aníbal Navarro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!